Música Hola muchachos, soy Razor Beck Hoy vamos a ver los nuevos agentes de este nuevo año del juego Rainbow Six Siege Les voy a hacer ver los agentes de este nuevo año Que son de España Tenemos de la parte de los atacantes Jackal Que tiene como equipamiento Arma principal la C-7E La P-W-9 Y de escopeta ITA-12L Armas secundarias la UPS-40 Y la ITA-12S Dispositivos Carga de Demolición Y Granada Autordidora Estos son los accesorios de la cabeza Y los uniformes De la parte de los atacantes defensores tenemos a Mira Con equipamiento principal tenemos la Vector 45 ACP La ITA-12L Como secundaria UPS-40 Y la ITA-12S Dispositivo explosivo remoto Y escudo desplegable Primero los accesorios de la cabeza Y estos son los uniformes Veamos Veamos Les hago ver sólo cuál es su habilidad Ahí es prácticamente cuando nosotros reforzamos los muros Primero lo reforzamos Primero lo reforzamos Luego lo recorre la habilidad Cuando reforzamos los muros nosotros prácticamente podemos poner Con ella Con ella Con el lugar Este rectángulo Y una ventana Una ventana con un vidrio Entre proyectiles Inserción hostil Prepárate para luchar Y como vean acá Siempre Después de cada ventana Hay tipo una bómbola de gas Bómbola de oxígeno Que En cada ventana no puede entrar ningún proyectil Y no puede ser ningún proyectil Pero si nosotros rompemos esta Esta bómbola de gas Se ve que se cae la ventana Tipo de proyectil Y podemos ponerla a traverso Y aunque es la habilidad que Si es bastante útil la verdad Porque al menos podemos ver a traverso Y si viene un enemigo Ellos no pueden disparar Y cuando nosotros quedamos Vamos a hacer que rompemos esto Esto Esta era la agente Mira Ahora vamos a ver Yakal Yakal sirve No como Defensor Pero como atacante Pues es que voy a Vamos a girar acá Ya que ven En cambio Tiene un casco Que Con su visor Cuando lo activamos Puedo ver las huellas Pero la verdad Que he notado Que creo que En casa Del terrorista No sirve Pero solo les quiero saber Igual como Como es Como es esta gente No sirve No sirve No sirve Ok, con R1 bajamos este visor. Y prácticamente nosotros en el piso veremos las huellas frescas. Obviamente tienen que ser cuando un enemigo pasa. Creo que la verdad es que no funciona con cazas de terroristas, pero... Esta es una manera que encima no me da. No van a hacer las huellas de los castellos. Pero bueno, nosotros hemos visto en el piso unas huellas que eran del enemigo. Se ve que no funciona en caso de terroristas. Pero bueno, se imaginan como ven. La verdad no lo trobo tanto, tanto útil este operador. Preferisco mirar. A ver si viene y se ve la huella. Para mí es más útil, bueno, para mis gustos. Aparte, ver solo las huellas un segundo no pienso que no sea tan útil. Bueno muchachos, al próximo video. Gracias por la visualización. Gracias por ver el video.